Naciste para ser feliz. La única razón por la cual existes es porque Dios te ha llamado para la felicidad. En el origen de tu vida existe un llamado a ser feliz. Por eso te invito a que escuches tu propio corazón. Fíjate en lo que piensas, fíjate en lo que haces y eso notarás que es un constante reclamo a la felicidad. La felicidad está a tu alcance, está dentro de ti, está en tu mente, está en todos tus seres. La vida vale la pena si es feliz.